Es un placer para mí para estar hoy en NYU Steinhardt para renovar un NYU que ya acabo tiene ocho años andando entre NYU y IPA, para que hayan IPA demandados estudiantes para restar aquí en el periodo de una luna. Ahora que es un placer de haber un contrato un poco más grande es mucho más grande, no solamente nos mandan los estudiantes, pero también tienen un partnership, una colaboración donde nos ayuda también, también mandan los estudiantes para hacer research y development, también ayuda a nosotros con el programa de leadership para nosotros, nuestros maestros en la Aruba, también tienen diferentes colaboraciones, proyectos de STEM, de ciencia, tecnología, sostenibilidad de nuestras enseñanzas, como para ayudar a nos modernizar nuestras enseñanzas con todo lo que el mercado tiene para ofrecer. Es un momento histórico, si me puedo usar la misma palabra, no estoy esperando. Yo he de nuevo a mi consejo con la renovación de Centrata aquí. El contrato de cuatro años y no estoy mirando una colaboración segura y ameno ya con la vida reciente aquí en la Ciencia. Pero ahora que es mucho más grande, puedo ofrecerles enseñanzas en general, pero principalmente, todos nos maestran un oportunidades para que este Sistema nuevo, más moderno y más Secretaria. Paco es aquí un pa' bien grande de corazón na IPA y na NYU y na Aruba su Minister de Educación. Un danqui pa donar mi oportunidad aquí pa trajo junto con él, Riba y Proyecto aquí, cuta carga suficion. Un pa' bien na IPA. Bueno, on behalf of New York University, we're very pleased to be signing an agreement today with the Minister of Plenipotentiary of Aruba and about our agreement between New York University, the Steinhardt School of Culture, Education and Human Development and IPA, the Instituto Pedagogico de Aruba. So, it's a pleasure for us, we've been collaborating for some years now, eight years, we've been receiving teachers from Aruba and giving them additional training here in New York and so it's wonderful to have an agreement that takes this to the next steps and even more collaboration between us. Thank you. Thank you.